Está viendo Televisión Unicef. Maltratados por el viento polvoriento y el sol abrasador, estos niños somalíes y sus familias han estado esperando durante días para entrar en los campos de refugiados de Dadaab, en el noroeste de Kenia. Huyendo de una de las peores sequías en décadas, tuvieron que soportar el hambre, el hostigamiento de las milicias y la pérdida de seres queridos durante el viaje de un mes a través de las tierras resecas. Desde junio, los campamentos superpoblados han recibido más de 44.000 nuevos refugiados, la mayoría de ellos somalíes. La desnutrición es alta entre los niños, especialmente entre los recién llegados, que representan la mitad de todas las admisiones a los programas de alimentación dirigidos por el director regional de UNICEF, el Yad As-Shi. Un equipo de personal de UNICEF está aquí para ver los muchos desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niños en los campamentos. En este hospital ven niños desnutridos luchando por sus vidas. Para prevenir la desnutrición, el personal que trabaja en los campamentos celebra sesiones como esta para enseñar a las madres cómo preparar comidas nutritivas para sus hijos. A pesar de los esfuerzos de ACNUR y otros asociados, todavía se busca cubrir otras necesidades básicas de los niños. En este espacio para niños dirigido por Save the Children UNICEF, los niños y niñas disfrutan de un escaso momento de alegría y de risas. Las madres pobres, en los peores casos de depresión, todavía aman sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Quieren ellos ser bien educados, bien educados y crecer con el futuro. Y escuchar todas estas historias con un rato, con un rato y con tanta esperanza para el futuro. En medio de la última crisis en el cuerno de África, la urgencia de satisfacer las necesidades de estos niños y mujeres nunca ha sido más aguda. Y continuará siendo necesaria una llamada de atención y la respuesta de los gobiernos y de la comunidad internacional en los próximos años. Gracias. Gracias.